de la salud de la gente al consumirlos. Hola, Erika. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, los productos procesados, primero, señores, casi todos los productos son procesados. Inclusive los vegetales, las carnes llevan un proceso. Pues tienen la siembra, tienen la cosecha y todo eso. Sin embargo, hablamos de productos procesados, aquellos que tienen que pasar por un proceso de industrialización, de preparado y también, bueno, ahora se está usando mucho el mercadeo, hacen fortalecer los alimentos, ponerle, por ejemplo, fortificaciones, por ejemplo, hierro, B12 y todas las vitaminas que se supone debe traer un alimento si es natural. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la dieta flexible y que es un tipo de nutrición que es la que yo practico con mis pacientes, que es basada en evidencia científica, si tú, por ejemplo, consumes un 80% de alimentos naturales, puedes consumir un 20% de alimentos procesados sin ningún tipo de problema. Al mismo tiempo, si tienes una buena cantidad de fibra en tu ingesta diaria también. Sin embargo, cuando te excedes o haces todos los días un hábito de tener una ingesta alta de alimentos procesados, podemos ver diferentes factores. Primero, el daño al intestino, que siempre hablamos del intestino, ya que la flora bacteriana, cuando se afecta por productos, por ejemplo, con mucha harina o harina o grasa, harina, grasa y azúcar y frito, que es lo más común en los alimentos procesados, con una gran cantidad de sodio, podemos ver cómo bajan las defensas, cómo nos enfermamos más, podemos tener inflamación, inclusive en el cuerpo, nos comienza con los dolores y todo eso. Entonces, ahí ya podemos ver los daños en la salud. También, que todos esos químicos de muchos alimentos procesados pueden hacer un daño a las células. Las células ya lo que forman los tejidos, lo que forman los órganos y ahí pueden venir los problemas como son los cánceres, el Parkinson y todo ese tipo de enfermedades. Una pregunta, hablabas de la combinación de alimentos fritos con azúcar y de carbohidratos. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con algo que cumpla los tres requisitos? Los churros, que son buenísimos. Es riquísimo. ¿Aplica eso la misma, es decir, eso es dañino porque es frito, procesado y carbohidratos o además de eso también porque tiene un nivel de procesamiento muy elevado? Tiene que ver más con el hecho de que es, por ejemplo, una harina refinada, como es harina blanca con la que se hacen los churros, más azúcar blanca, que es súper refinada, más el proceso de oxidación que tiene que ver con el aceite. Así es, porque por ejemplo hay productos procesados por chips o picaderitas que son asadas, que vienen de alimentos naturales, pero que pasan por un pequeño proceso que no son tan dañinos. Sin embargo, hay muchos productos light o de dieta que cuando tú ves los ingredientes, además de que estábamos conversando en el aire, tienen 20 ingredientes, 15 ingredientes, la mayoría tú no sabes ni pronunciarlos, ahí hay un poquito de peligro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los químicos para preservar ese tipo de productos procesados como eso que dices, son light, pero tienen tantos químicos agregados que realmente son perniciosos para la salud? ¿Es cierto que el tema de los preservantes juega un rol? La mayoría de químicos y productos que se usan en los alimentos procesados tienden a ser inocuos. Por la cantidad que tú puedes ingerir, por ejemplo, vamos a hablar, un pan. Tú te comes una o dos lojas de pan, está bien, no importa, pero qué tanto pan tú comiste ese día o qué tantos alimentos procesados tú comiste ese día. Los productos conservantes no deben hacer daño. Sin embargo, uno no sabe en el proceso qué tipo de sustancia extra le pudieron echar o tu misma predisposición genética a ciertas enfermedades o, como digo, tu alimentación en general. ¿Ok? Entonces, podemos usar productos procesados, casi todo es procesado, como dije. Sin embargo, hay un truquito muy chulo. Estaba hablando de el tagrase, fuera del aire, que los productos, mientras menos ingredientes tienen en los empaques, más naturales y más saludables son. No importa si dicen light o si no dicen light. También, en el supermercado está todo bien puesto. Alrededor, si ustedes ven, están los vegetales, están las carnes, están algunos productos integrales, más o menos, y ya, en el medio está todo lo procesado. El supermercado está hecho para tú comprar todo lo que está alrededor, no lo que está en el medio. Cuando tú bajas en el medio, ya ahí tú ves las cajitas, los snacks, las latas de salsa y todo eso. Todo lo que no necesitaría, por ejemplo, refrigeración y, por tanto, no necesita estar pegado de una pared para conexión eléctrica, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Mira, qué interesante. La distribución del supermercado como un síntoma de la benevolencia de los productos. Así mismo. Y es mucho más fácil de tú ir a comprar alrededor. Ya. Ese es el truco más grande. Qué bueno. Mira, otra pregunta. Para el tema de, es decir, ya elegimos productos poco procesados, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo elegir dentro de esos productos un balance adecuado para que, bueno, puedes comer temas no procesados, pero no puedes vivir a base de brócoli nada más? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está ese balance clave dentro de los productos no procesados? Primero, tú siempre, siempre tienes que hacer un equilibrio entre proteínas, por ejemplo, las carnes rojas, que siempre hablamos de lo bueno que es consumir carnes rojas, lo bueno que es consumir todos los productos cárnicos, el huevo, el pescado. Y al mismo tiempo, hay que dividir el plato. Tener siempre tu porción de proteína, huevo, leche y todo eso, al menos que te caiga mal, porque ya ese sí, ahí sí hay un problemita. Y también el tipo de carbohidratos que vas a comer. No nos debemos quedar solamente en vegetales y frutas. También debemos usar todo lo que venga de la tierra, los víveres, los granos, mientras más natural es mejor, los cereales, no importa. Eso tiene que ver con... Son mejores esos productos que vienen de la tierra que, por ejemplo, los productos cárnicos para la salud. No, para nada. Son iguales. Son iguales. Por ejemplo, la carne te proporciona proteína, grasa saludable para el cerebro y el corazón, a pesar de que se dice lo contrario. Pero entonces ya lo que son los granos, los cereales, los víveres, te dan minerales, fibra, vitaminas que no tienen la carne. Entonces es todo un proceso, es un equilibrio. No puedes irte mucho por carne solamente, ni irte solamente por carbohidratos, que es lo que hacemos la mayoría de seres humanos. Señores, hay que agradecerle a Erika Ortiz las informaciones con las que nos ha provisto hoy sobre los productos procesados y sobre la dieta en general. Y claro, el truquito del supermercado. Variosísimo. Nos vamos a una pausa.